De reemplazar a Mauricio Pochettino, el DT francés ya realizó un pedido muy especial. El mercado de pases de invierno del fútbol europeo llegó a su fin. Sin embargo, los grandes clubes del viejo continente ya están pensando en sus movimientos para la próxima temporada de transferencias, cuando terminen las distintas campañas, a mitad de año. A pesar de estar primero en la Ligue 1 de Francia, la continuidad del entrenador argentino Mauricio Pochettino no es del todo segura. En la jornada de ayer, el equipo de la capital francesa goleó por 5-1 a Lille con el regreso al certamen de Lionel Messi luego de recuperarse de su cuadro de coronavirus. Si bien quedó afuera de la Copa de Francia, el elenco parisino domina la Ligue 1 y cuenta con enormes figuras en su equipo, incluidos los argentinos Ángel Di María y Leandro Paredes. El DT sudamericano está en la mira del Manchester United, que quedó temporalmente en manos de Ralph Reigny luego de la salida de Ole Gunnar Solskjaer a fines de 2021. Pochettino aparece como uno de los candidatos más fuertes para ocupar el puesto de entrenador de los Red Devils. Su buen paso por la Premier League, dirigiendo al Tottenham, sería uno de los factores que lo ubican como el posible elegido por el club inglés. Con esta situación, es el gigante de París quien está barajando sus opciones de técnico para la próxima temporada. Quien suena con mayor fuerza es el ex-coach del Real Madrid, el francés Zinedine Zidane, quien ya hizo una de sus primeras recomendaciones para que la dirigencia tenga en cuenta, en caso de cerrarse su vínculo con el PSG. El ex-mediocampista estrella quiere a Cristiano Ronaldo, con un complicado presente en el Manchester United. Ante los primeros contactos desde la institución parisina, Zidane dejó en claro que la incorporación del portugués sería una de sus primeras condiciones. Con Moapé muy cerca de irse, el francés sabe que necesitará incorporar una figura que pueda jugar en ese puesto. Lo interesante del asunto, si todo llega a darse, es que finalmente se juntarían Cristiano y Messi, algo que muchos quisieron ver, luego de su histórica rivalidad por el puesto de mejor jugador del mundo.